Hola, mi nombre es Mirexa Soto. ¿Me preguntan de qué estoy hecha? Estoy hecha de perseverancia, de pasión y de ganas de luchar. Decidí estudiar Bartending en National University College y de ese instituto de Mayagüez, ya que es algo que realmente me apasiona y cuando estoy detrás de una barra me transformo completamente. Muchas personas piensan que el Bartending es solamente destapar una botella y ya, pero no, es mucho más que eso. El Bartending es sobre etiquetas, sobre fusiones, sobre sabores, sobre aprender de recetas ya establecidas para poder crear tus propias costeles. Y tú, ven, demuestra de que estás hecho.